Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética y tratamientos que se realizan en esta época del año. Bueno, esta semana siguiendo también un poquitito con el viaje, con el congreso, con el mundial de estética del que tuve la suerte de participar en Mónaco, este bueno adquirido en la sala de exposición es un equipo en esta temporada donde se habla mucho de peeling, un equipo de peeling, pero un equipo con características especiales, un equipo nuevo, nueva tecnología, nueva generación de peeling, el equipo se llama Dermapil y es lo que mostramos esta semana. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué ventajas? Este equipo consta de una cuchilla, como una especie de bisturí que lo que hace es una especie de peeling mecánico, un scrap, una exfoliación, quita las células muertas que esto puede ser o más superficial o intermedio o profundo, esto nos permite aplicar medicación o aplicar distintas sustancias que van a tener una penetración mayor en la piel, pero a la vez damos vuelta esta cuchilla y tiene un sistema de iontoforesis, que esto va a permitir que penetren los productos en mayor profundidad, digamos, en las capas de la epidermis y de la dermis. Distintas sustancias, como por ejemplo el de MAE o sustancias que son tensoras en la piel, con un efecto simil botox o simil dispor, como para tensar y rejuvenecer la piel, para la gente que no se quiere inyectar despigmentantes, sustancias como la vitamina C o distintos productos que van a producir, que estas manchas que van apareciendo con el paso del tiempo, con la exposición al sol se aclaren, vitaminas, minerales, sustancias hidratantes, antioxidantes, la idea es rejuvenecer y es mejorar la calidad de la piel del rostro, del cuello y del escote. Es un equipo que lo podemos hacer quincenalmente al tratamiento y lo podemos combinar también con otras técnicas o se puede realizar solamente la sesión de Dermapil. ¿En qué momento se empiezan a ver los resultados? Y los resultados, a ver, el tratamiento se realiza en el consultorio a partir del segundo, tercer día, dependiendo del producto que se utiliza, hay como una descamación, como una renovación de la piel, puede quedar con mucho eritema, puede quedar muy roja, nosotros vamos controlando la evolución del paciente y aproximadamente cinco días, una semana, se ve una piel totalmente renovada. Por ahí es necesario hacer cuatro sesiones o cinco sesiones, esto va a depender no tanto del protocolo, sino de cada paciente en particular. ¿El momento es ahora, el otoño? El momento ideal es esta temporada, es la temporada de peeling, es la temporada de quitar las secuelas que ha dejado el verano y de mejorar el aspecto de la piel. ¡Gracias!